Hola, te cuento que el Centro de Capacitación Laboral de la Cooperativa Telefónica de Tirzarao tiene abiertas las inscripciones para el curso de peluquería. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Peluquería! Las clases comienzan el 16 de abril, todos los lunes, en el horario de 15 a 17 horas. Para más info, comunícate al 02656-420-544 o seguinos en Facebook Centro Unip CCL Tirzarao. ¡Dale! ¡Vení a inscribirte! ¡Te esperamos!